Se realizó el concurso fotográfico Mostrando mi lugar. El primer premio fue para Nilda Noemí Eclesia, que realizó una fotografía sobre el azote de caballos de las cuevas. Con ella dialogamos desde el lugar en donde tomo la fotografía. Este es el sitio donde realicé la foto. Pertenece a la primera fiesta del pueblo islenio. Y en ese momento me llevaron en la cánoa que acompañaba a la tropilla. ¿Qué te hace o qué te genera este lugar y ese evento tan importante como lo es la fiesta del pueblo islenio? Bueno, este es mi lugar. Yo nací acá y es muy especial para mí, muy importante. Y esa fiesta también es importante porque rescata actividades que en la actualidad ya casi no se realizan. O sea, eso se hace en la fiesta justamente para mostrar como era antes el paso de los animales de tierra firme hacia la isla. En la actualidad ya ha sido reemplazado por barcos. Bueno, en este momento está un poco complicado por el hecho de que el río no da paso, digamos, a barcos. Sabemos que, bueno, este lugar, como vos decís, tiene mucha identidad, mucha cultura y es algo que no se debe por tener. Por eso también un poco me imagino que te conquistó ese concurso, ¿no? Yo quiero participar con esta foto. Exacto. Fue una gran oportunidad. Recibí la invitación a través del área de cultura de la comuna. Y dije sí, enseguida, porque ese concurso permitió a los que vivimos en localidades pequeñas, en el interior de la provincia de Entre Ríos, mostrar las bellezas naturales. Que cada localidad tiene su encanto, su historia. Y muchas veces no es mostrado, no es visto por el resto de los habitantes de la provincia. Ahora está tu foto en Plaza Mansilla. Va a estar expuesta. Quien pase a mirarla y se vea atraída por la misma, sabe que, bueno, sos vos, docente jubilada, la que tomaste esa fotografía. Sabemos que lo hiciste con mucha emoción, ¿no? Es de corazón. Sí. Es muy especial esa foto. Y, bueno, yo estudié fotografía, lo que pasa es que lo tengo como hobby desde que dejé la docencia. Ajá. Así que tenés mucho más foto, entonces, de las cuevas. Sin duda. Siempre en mi mochila está una cámara de fotos, donde siempre trato de capturar, ya sean escenas de la naturaleza, aves. Y también me gusta retratar los personajes típicos de la zona. Qué lindo. Porque hay rostros que son muy específicos y que transmiten mucho. Y aquí me imagino que se te complicó también, al momento de enviar la fotografía o no. Porque hay mucha identidad, muchas fotos para tomar en este lugar. Sí. Fue muy difícil tomar la decisión, digamos, pero elegí esa justamente como muy representativa. Y si le tendrías que decir a la gente que no conoce este lugar, este paraje, las cuevas, esta localidad, que venga a conocerla, ¿qué lugar le recomendarías para que llegue y diga, esto es Las Cuevas? Y sin duda, es muy lindo el acceso a Las Cuevas también, tiene una hermosa vista panorámica, pero yo especialmente la costa. La costa. ¿Este lugar? Este lugar es el preferido. Exacto. Y aparte ya con mesitas también, con banquitos, con churrasquera, la gente ya viene a pasar el día aquí, ¿no? Poco a poco se está instalando, digamos, para que el turista cada vez esté más cómodo. Y sí, los fines de semana ingresa mucha gente, mucho turismo viene, está viniendo a Las Cuevas, sí, sí, sí. ¡Gracias!